¡Aira con los brazos arriba! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Oye! ¡Eso es! ¡Qué rico! ¡Eh! ¡Aira! ¡Vuelteado! ¡Vuelteado! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¡Vuelteado! ¡Y que viva Colombia! ¡Me emociona la cumbia cienaguera que se baila a su besona! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Porque la cumbia emociona! ¡La baila de Barranquilla! ¡Arriba! 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 ¡Vuelteado! ¡Vuelte! 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 Yo quiero que todo el mundo levante la mano bien arriba! ¡Ahí! ¡Cuap! ¡Vuelte! Ven, negrita, ven, y baile, che mapale Voy, mulato, voy, a gozar, che mapale Che mapale, oh, che mapale Che mapale, che mapale, che mapale Che mapale, che mapale, che mapale Che mapale, elo, 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 elo Chema Paré, Chema Paré, Chema Paré.